El presidente de la Fundación Nicaragüense para la Diabetes, Enrique Medina, afirma que el virus hará mayor desastre en las familias más desprotegidas por la manera como maneja la pandemia el gobierno. Tenemos que aprender a convivir con una serie de medidas de protección, no para este mes de junio nada más, sino que seguramente para lo que falta del año. Y para el año 2021 habría que revisar estas consideraciones. Lo primero que hay que tener presente es que el mensaje clave tiene que ser siempre el aislamiento social, evitar el desplazamiento en lugares públicos si no es absoluta y totalmente necesaria. Esto acorde con el llamado que hicieron 34 asociaciones médicas en este sentido. El aislamiento social, la cuarentena voluntaria que se está proponiendo ahorita tiene una validez tremenda. Luego, las medidas de protección, el higiene, el sanitario, el lavado de las manos, la desinfección, etcétera, etcétera. Medina afirma que existen diferentes niveles de gravedad del coronavirus. En niveles graves, el taído A, B o 3, como se clasifica internacionalmente, estos son tratados en unidades especializadas. Y eso va desde la aplicación de medidas de sostén, oxígeno si es necesario, tratamiento antibiótico, antibírico, etcétera, etcétera, hasta lo que sabemos, la intubación con un aparataje y con una tecnología altísima. Eso es otro nivel de atención. Muchas personas van a tener lo que corresponde a un catarro común o a manifestaciones leves de la enfermedad que pueden ser tratadas en casa. Sin embargo, estas personas, el peligro que tienen es que ellos son transmisores de la enfermedad. En los primeros cinco días de la enfermedad, estas personas que tienen un catarro común son altamente transmisores de la enfermedad. Entonces, el mensaje de esta persona es, precisamente, usted detecta a alguien en la familia que está comenzando con un catarro común o una fiebre o una sintomatología atípica, como puede ser, por ejemplo, dolor de cabeza, dolor en los ojos, dolor en la espalda, un rash o una roncha que aparece en la piel. Los ojos le pueden tener una conjuntiva. Pueden también tener diarrea. Pueden también tener trastornos del olfato o del gusto. Cualquiera de esas sintomatologías es mejor pensar que es un coronavirus. Podemos darle medicamentos. El ibuprofeno, por un lado, a la dosis que su médico se lo recomiende y el otro es los antigripales. Noticias 12, Darlene Tellez.